Colón calificador, casquero número 4 Nacida en Villacoyo, Cochabamba El 25 de agosto del año 2006 Tiene 18 años, 1.64 en su satura El color de sus ojos son cabellos claros Sus venidas, 80, 58, 78 El color del cabello es castaño Tex Blanca, Chupier, estudiante Le gusta el volleyball Su tipo de música favorita es la salsa Su libro ha tenido 100 años de soledad Ana Belén, su linda González, Camilo de Ancianos ¿Qué? La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia A Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia Su sabio, sus ableitos, amabilizados y El color del cabello es castigado en esta novela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!